Venir Sentados en el lugar de mi alma Que sois las miradas mías Marchados, preocupaciones y anhelos viejos Tú eres el bien amado Venir, soy la vida y la salvación de donde venís Venir, soy ese loco y la luz de José Venir, venir, ser la paz, mi vida y gracia Venir, venir, soy la traducción de mil hermanos Venir, venir, ser la paz Venir, ser la paz Venir, ser la paz Nueva, en la noche oscura No les digáis que se vuelva, el amor les robó el sueño. Quería enseñarse al árbol del mundo como ejemplo de amor, en las escuelas y en las iglesias. Porque dice con un hermoso lenguaje, ¿cuál es la verdadera religión del hombre religioso? El Señor es la verdadera religión, ¿cuál es la verdadera religión? La canción es la verdadera religión, ¿cuál es la verdadera religión? Amén. Amén.